Este era un café con Julio. Bueno, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Pues soy de un estado que obviamente se conoce por la comida. La verdad que los mariscos es lo tradicional de allá y pues me siento muy orgulloso de ser de Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues como lo dije, la comida, trato de siempre estar comiendo buenos mariscos, siempre estar comiendo unos buenos tacos, buscar diferentes lugares porque obviamente hay bastantes y trato siempre de probar cosas diferentes. Yo pienso estar con la familia. Es obviamente una de las cosas favoritas mías. El ver qué hacer con la familia siempre es algo bonito. Mi ídolo, pues en la vida diría que es mi papá. Obviamente fue la persona que me enseñó bastante a hacer lo que hago, que es jugar béisbol y estar en este deporte. Obviamente ya en el béisbol, pues mi ídolo es David Ortiz, el Big Papá. Bueno, hay varios, hay varios bastante buenos artistas en México y más sobre todo el género que me gusta a mí, que es el regional. Hay bastante buenos, pero yo diría que los dos carnales son uno de los más preferidos míos. Y mi canción favorita de ellos es la de El Envidioso. Porque se usa más en mi tierra donde soy, se usa más la banda. Yo pienso que somos... El mariachi es algo muy bonito también, es algo que nos identifica a todo México, pero yo pienso que la banda es un poquito más alegre, se podría decir, en el sentido de que es más de bailar y todo eso. Entonces yo pienso que es más por lo que nos identifican a nosotros los sinaloenses. Película favorita de niño, Transformers, me gustaba mucho. El camaro, el camaro que fue uno de los... Pienso de las cositas cuando me empezaba a soñar con algo de grande, obviamente el camaro era algo como que era un sueño tenerlo de grande, la verdad que es un carro muy bonito. Yo pienso que una Coca-Cola, que no falten las tortillas de harina, la verdad que es algo muy rico y de mi mamá sobre todo. Y una buena salsa para ver, agarrar los cocos y todo lo que haya por ahí cerca, camarones y todo. Las películas de terror son algo que no es una buena elección mía, por querer ver una película de terror y las alturas, detesto la verdad las alturas, no me gustan los juegos. Obviamente que son muy altos, no le tengo mucho miedo. Cuando estaba más niño, sí, no me gustaba dormir solo ni estar solo en el cuarto, porque sí, era como que algo iba a salir por acá, algo iba a salir por acá, entonces sí era un poquito miedoso. Frijoles, frijoles, puercos, son mi otra cosa favorita y eso sí, no me canso de comerlo todos los días. Bueno, me gustaría ir a España, me gusta mucho el fútbol y obviamente pues es algo, es un, obviamente, allá están los mejores equipos, el Real Madrid es uno de mis equipos favoritos, entonces sí me gustaría ir para allá. Bueno, pues, una de las personas que he conocido aquí en el estadio, me tocó conocer a Mbappé hace dos años, creo. Aquilan Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain y sí fue algo, algo como que algo muy bonito, muy bonito para mí, porque pues soy muy fanático del fútbol y él también usa el número 7, entonces sí, era algo muy bonito. El tráfico yo pienso que es lo más, lo más cansado para todos nosotros, el tráfico sí, no me gusta estar mucho tiempo parado en el tráfico.